Los manifestantes denunciaron graves violaciones a los derechos humanos y la escalada represiva que impulsa el gobierno de la alianza Cambiemos contra referentes y militantes opositores. Pensamos que estamos hoy en un país, en una Argentina, donde la justicia ha sido colonizada por el gobierno de Macri y actúa como títere, como peón de todos los designios de este gobierno. Nosotros creemos que este es un momento en el que resulta fundamental que podamos fortalecer la unidad, sobre todo la unidad de acción callejera, recordar que las calles son nuestras y que es acá donde el protagonismo popular puede frenar este plan de ajuste y de represión del gobierno de Cambiemos. Además, reclamaron el fin de la persecución a luchadores sociales y la inmediata libertad de César Aracaki, Dimas Fernando Ponce y todos los presos políticos que se movilizaron el 14 y el 18 de diciembre pasados contra la reforma previsional. No nos van a amedrentar con los compañeros presos ni con la represión. Esos compañeros tienen el apoyo de todo el movimiento popular que crece día a día, sindicatos, organizaciones de todo tipo y un enorme arco político que se ha pronunciado. Quiero poner eso de relieve y vamos por más. El 14 y el 18 son un antes y un después en la realidad del fracaso del ajuste del gobierno macrista y de todos los que lo han apoyado. El rechazo al ascenso de Manuel Echazú, uno de los gendarmes más complicados por la muerte de Maldonado, la exigencia de justicia por Santiago y Rafael Nahuel y el repudio al beneficio de prisión domiciliaria a genocidas, también se hicieron presentes en la movilización.